Hoy, buenas noches, señoras y señores, un placer para nosotros presentarles su resumen final de noticias a través de VTV, Canal 32, Guillermo Tejeda y un servidor Miguel Ángel Luñez estaremos con ustedes durante la próxima hora analizando el devenir político, social y económico nacional e internacional, señor Tejeda. Buenas noches. ¿Cómo se siente? Bien. ¿Y el calor, cómo lo tratan? Bueno, el calor, ya, es algo típico aquí, pero ya el verano está terminado, ¿verdad? Típico, típico. El verano le quedan un par de días y viene el otoño. Viene el otoño. Ojalá y que el otoño, ¿verdad? Nos trate mejor. Nos trate mejor que con este calor, con polvo de Sahara hasta el jueves. Hasta el jueves. República Dominicana. Una buena noticia que quiero comentar es el inicio, el nuevo inicio de los trabajos de construcción de la unidad de quemado del hospital Robert Rick Cabral. En el país, en el país solamente existe, bueno, una unidad de quemado en el Arturo Grullón para niños en Santiago y los niños que reciben quemaduras tienen que ser atendidos en el hospital Ney Arias Lora, a donde se trasladó la unidad de quemado Pearl Harbor, que operaba en el hospital en el Morgan. O sea, eso es una noticia que hay que destacar y darle seguimiento. 447 millones y pico de pesos se van a invertir en el tratamiento de quemaduras a pacientes pediátricos. Mira cómo, señores, la continuidad del Estado, ¿verdad? Sí. Mira esas viejas edificaciones en el hospital Robert Rick Cabral y eso estaba paralizado. Y qué bueno que ahora las autoridades sanitarias retoman los trabajos. La vicepresidenta de la República encabezó el inicio de la construcción de la unidad de quemado del hospital Robert Rick Cabral en el país. Hay cerca de 3 millones de niños. Sí. Y ese hospital para quemados será para pacientes, ¿no?, de 0 a 14 años ahí. Y la población que más sufre de quemaduras es la infantil. Exacto. Las que más sufren. Las que más se queman porque son niños que no tienen conciencia. Los accidentes hogareños. Y pagan el descuido de sus familiares. Todo. 15 cubículos en la unidad de cuidado intensivo. 8 aislados, 8 habitaciones de internamiento, laboratorio, 3 quirófanos, camas post quirúrgicas, 3 consultorios polivalentes. Igualmente una unidad de cuidados intensivos. Las buenas noticias también hay que destacarlas. No solamente hablar de las cosas negativas. Y eso hace mucha falta aquí en la República Dominicana. Ahora esperemos que los trabajos continúen. Y se hagan en el tiempo prudente. En el tiempo prudente. Es que demasiada lentitud. Exactamente. Demasiada lentitud para terminar una obra. Entonces vamos a alentar a las autoridades sanitarias a que esos trabajos de la unidad de quemado del hospital pediátrico Robert Rick Cabral terminen en un tiempo prudente como usted ha señalado. Y a ustedes amigos televidentes le damos las gracias como todas las noches por preferir este su resumen final de noticias. El programa donde usted se entera de lo que otros tendrán que comentar. Pero mañana. Pero dígame de inmediato señor Tejeda que es noticia. El nerviosismo y la incertidumbre se apodera de empleados y hasta funcionarios de las instituciones del gobierno que serán fusionadas y eliminadas. Desde el palacio se han ofrecido muy pocas explicaciones. Y hasta ministros que se quedarán en el vacío no sabían el alcance de la medida en la que se pretende reducir gastos. Leonel Fernández truena contra la fusión del Ministerio de Educación y Educación Superior le dice que si lo que quieren es eficiencia deben eliminar a las 200.000 botellas nombradas en la actual administración. Oigan esto. El presidente Luis Abinader reporta 210 millones menos en su patrimonio al rendir su declaración jurada ante la Cámara de Cuentas. Mientras que la vicepresidenta Raquel Peña ahora tiene más bienes declarando solo en joyas y obras de artes unos 24 millones de pesos. La DNC de incauta cargamento de cocaína en una residencia de Santo Domingo Este mientras que en Punta Cana detienen a un hombre con una maleta con droga destinada a Alemania. Los 14 carriles del kilómetro 9 de la autopista Duarte no funcionan como se esperaba registrándose kilométricos tapones que provocan las quejas de conductores. Cuidado con eso. Detectan operaciones de la peligrosa banda de los trinitarios en escuelas de Santo Domingo Norte lo que mueve a las autoridades y a comunitarios. El corredor del puente fronterizo entre Tacabón y Jona Méndez en Haití ha abierto lo que reactiva el comercio binacional en la frontera norte de la República Dominicana. En Santiago la policía mata a dos buscados por asalto a sucursal del Banco de Reservas en las colinas y desconocidos despojan a un mensajero de 2.8 millones de pesos. Y en Ocoa, San José de Ocoa, donde los detenidos están muriendo en el cuartel de la policía las madres llevan a sus hijos amenazados por patrullas del Dicrín para evitar que sean víctimas de los intercambios de disparos. Bueno, en Ocoa sí hay que pisar fino. Llega la gente por su pie y sale hecho cadáver. Exactamente. A ese caso hay que mantenerlo vigente. Porque usted no puede, primero, ¿por qué la policía te tiene que detener en un cuartel durante seis días? Eso es violando la constitución, violando los derechos de ser detenidos. Son 48 horas para someterse a la justicia. Lo tuvieron seis días ahí y después lo llevan al hospital. Y el hombre dice que, ¿verdad? Hay que murió de un paro cardíaco, pero tiene golpes en cantidades industriales evidenciados ahí. Y la Procuraduría General de la República no se ha atrevido todavía a iniciar una investigación. No, no, no. Yo no sé quién es que representa el Ministerio Público, la Procuraduría. Y aquí solamente hay Procuraduría General de la República para los casos estos mediáticos de corrupción que tienen un componente altamente político. Así es, así es. Y además, la gente de Ocoa, esa pasividad de la gente de Ocoa, las fuerzas vivas de Ocoa, yo siempre lo he dicho, cuando hay un pueblo que se empodera de los casos, ¿tienen que cambiar? Claro, porque hoy fue ese muchacho, pero mañana es el hijo suyo, el hermano suyo. Entonces, el defensor del pueblo se ha quedado mudo, la Procuraduría General de la República se ha quedado mudo. Pero ven acá. Entonces, ¿quién es que...? Eso no se puede aceptar. No. La primera dama, Raquel Albaje, que hablaba tanto y, ¿verdad?, y criticaba esos excesos. Derechos humanos. Pero por lo menos, tú dirías un tuit. Así se inicia este, su resumen final de los casos. Ya volvemos. ¡Feliz! ¡Feliz! Gracias por ver el video.